Bueno señores, y ya, esta noticia le va a encantar a Néstor. A mí no me gustó mucho. ¿Por qué? No, porque... Pero ya él tuvo los juegos que tú querías que él tuviera. Hay que hacer un ejemplo, señores. La gente debe aprender a respetar. La Lidon por fin le confirma la suspensión a... El mejor cronista y narrador de este país. El mejor cronista, pero un irrespetuoso. Porque hay que tener ética y él trabaja para la Lidon. Él tiene que respetar a los toros. Y no lo hizo, le faltó el respeto a la franquicia. Pero le pidió disculpa. No basta con pedir disculpa. Porque si yo te mato un hijo y te pido disculpa, no es suficiente. La comisión de apelación de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana ratificó la suspensión por dos partidos y una sanción de 25 mil pesos al comunicador Franklin Mirabal. La comisión de ética y disciplina de la entidad rechazó la apelación realizada por el popular narrador de los Tigres del Liceo, Mirabal. Expresó en el show del mediodía que la clasificación de los toros del este a la serie final era un colapso para el béisbol. Precisamente el señor Franklin Mirabal no es un simple tercero ajeno a los intereses de la Liga de Béisbol y a los equipos de la misma. Ni es un comunicador extraño a todo el engranaje de la Lidon. sino que es un empleado de la cadena de transmisión de los Tigres del Liceo, lo que con sus declaraciones dentro o fuera del terreno, en las condiciones en las que la hizo, afecta sensiblemente a los intereses de la Liga y especialmente a uno de los equipos que disputa la serie final del torneo actual, como lo es los toros del este, los cuales enfrentan al empleador del señor Franklin Mirabal, los Tigres del Liceo. También suspendieron. Está muy bien suspendido, además a mí me pareció muy poca la suspensión. Debieron suspenderlo por más partidos y ponerle más dinero de suspensión. Suspendieron también al comentarista, al narrador o comentarista, creo, de los toros del este, porque hizo un comentario diciendo como que le dio un pelotazo, fue intencional, o sea, se pasó también de Frequita igual que Franklin. Independientemente de la historia. Nadie lo menciona a ese, ¿por qué? Porque ese es de los toros. Pero la gente en las redes sociales, los que están acabando, van a Franklin. Independientemente de la historia, independientemente de la historia de los toros del este. Si tienen juegos ganados, o no, si han ganado los torneos. Son un equipo, y ese equipo tiene nativos nuestros que juegan fuera de aquí, en grandes ligas, en doblea, donde sea. Pero me van a dejar hablar, al diablo. Deja hablar. ¡Qué bonito! Jorge Luis, ven, siéntate aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! Te tiene, te trae contrario contigo. Dale, sigue, sigue, sigue. Siéntate aquí, Jorge Luis. Sigue, sigue entonces. Señor, hay que respetar. Los toros del este tienen nativos, que son orgullo nuestro, jugando en grandes ligas, doblea, triplea, donde sea. Y se le debe respetar, porque ellos también tienen sentimientos y juegan de esa franquicia. Porque hay que faltar el respeto a ese equipo. Estoy de acuerdo. Raramente estoy de acuerdo con Liz. Ahora, ustedes tienen razón en lo que ustedes dicen, pero la final de la Liga Iberia va a estar aburrida sin Franklin Mirabal. Le dije yo, va a estar aburrida, la gente le gusta escuchar a Franklin. Lamentablemente. ¿Ya cuál es la gente? A Liceida, a Mauricio Iberia. A Mauricio Iberia le gusta. A Mauricio Iberia le gusta. Pero es que hasta las mismas contrarias, vamos a relajarlo, porque si pide, le gusta escucharlo. Y ojalá que además le cueste también los partidos. Nada de lo que tú digas va a cambiar esa sanción. Ojalá que no lo ganen. Eso sí, verdad. Nada de lo que yo diga va a cambiar la sanción. No, no, fuera de coro. El hombre tiene su ocusidad y la gente le gusta a su fanático. Pero a mí no me gusta. No, pero no tiene que faltar el respeto al autor Franklin. Sí, pero que él no lo hizo en el juego, Lice. Él lo hizo en un programa. No importa donde lo haga, en el baño, no importa. Él es un empleado. Que tú no digas una cosa en este programa, pero ve, dilo en el de Roberto. No es lo mismo. Tú trabajas para la planta. Exacto. Pero yo creo que él pidió disculpas. Entonces va a estar aburrida la final. Que esté. Que coja ahí de su casa. De su casa lo va a ver, güey. Deberían sorprenderlo más días y ponerle más dinero. Aburrida. Ahí no tiene, está dando seguimiento. Espérate que oye. Franklin habló en la final de las águilas. Y llamando a los líderes de la lidón. El hombre está ahí. El hombre está ahí. Habló. La gente no tiene que comenzar a este que está la lidón. Franklin está ahí. Habló. Hablado. Hablado. Ya.